Así es mi gente, así tal cual como están viendo en el título del video, así se viven las vacaciones en El Salvador, hoy en día todo está más tranquilo y por eso los salvadoreños están aprovechando, y no solo los salvadoreños mi gente, también los extranjeros, guatemaltecos, hondureños, estadounidenses, de Europa, de todos lados nos están visitando. A continuación les voy a poner una serie de videos, comentarios de la gente, de extranjeros, de salvadoreños, también de cómo se está viviendo el ambiente aquí en Semana Santa, porque sí, aquí en El Salvador estas vacaciones se conocen como Semana Santa, donde unos aprovechan para ir a la iglesia, otros para ir a la playa, otros para disfrutar en la casa, otros para estar en familia, y sí mi gente, hoy les voy a traer todo eso y más en este video. Este es mi canal y yo soy... Mi nombre es Estiden Adonay y ando de Bukele, como pueden ver, ¿verdad? Y los andamos grabando, andamos por todas las zonas costeras, en veces los metemos a lugares muy lejanos también, ¿verdad? ¿Cuál es el tema de vestirse del presidente Bukele? ¿Por qué? ¿Qué cualidades ves? Para motivar a las personas para que vengan a disfrutar a lugares sanos, a donde ya no se encuentran mucho, pandillas, cosas así, ¿verdad? Entonces, uno llega, disfruta con familia, familiar, y cuando dicen el presidente, hasta se acercan con la foto. ¿Y cómo has visto el tema de la seguridad justamente acá en la playa del Mahahual? Bueno, yo he mandado la seguridad y le he mandado muy bien, porque por ese lado tenemos lo que es la naval, por el otro lado tenemos amplia seguridad, y también tenemos seguridad por acá, por todos lados hay seguridad, así que véngase con toda la familia a disfrutar del Mahahual. ¿Cuál es el mensaje final de esas personas para que vengan y disfruten de esta bonita playa? Bueno, que se venga con toda la familia, traiga al chucho, a la abuela, al abuelo, a la bisabuela, a toda la familia, y a disfrutar, porque está bonito lo que es la zona porteña. Señoras y señores, es una gran calidad de playa, el Mahahual, el puerto de la Libertad, Playa del Tunco, y muchos alrededores, que hay muchos lugares, y lo bueno de todo esto es que hay mucha gente de todo el país, de todo el país, que están viniendo a disfrutar, así como yo ando disfrutando, que hasta los pies se me mojé ya. Rida del Carmen Bastos. Coméntenos cómo la está pasando en esta vacación de esta semana santa. Excelente, bonito. ¿Desde dónde lo pusiste? Desde San Salvador. ¿Y convéntenos con quién vino para pasar esta temporada? Con mi amiga, mis nietos y mi hija. Mire, ¿y cómo se ha sentido con el tema de la seguridad? Pero, excelente, bonito, porque estamos bien seguras. ¿Usted recuerda años anteriores? Sí. ¿Ha visto un cambio? Sí, mucho. ¿Y con el tema de la reelección presidencial usted lo puede abrir? Sí. ¿Por qué? Porque está haciendo muchas cosas bonitas y con seguridad, mucho. ¿Y cuál es el mensaje que le dejo a las personas en esta semana para que vengan y disfruten acá de la playa en los aguas? Que lo disfrutemos en estas vacaciones, porque está bien bonito, con seguridad y todo muy excelente. Pero bonito, 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 bonito. Yo estoy encantada y emocionada. Wilfredo Obando. Coméntenos, ¿cómo has sentido esta vacaciones? ¿Cómo se le ha pasado? Bastante bonito. Sí, sí. ¿Y la duridad en el lugar? Ah, sí, bastante bien. Sí, de hecho ahorita estamos observando eso, que andan a Samarino ahí. ¿Con quién ha venido a disfrutar este evento? Mi familia, mi esposa y mis dos hijas. Yo, a mí, sí, mamá. ¿Y usted apoyaría la reelección presidencial? Sí. ¿Por qué lo apoyaría? Porque está haciendo las cosas bien, diferentes, la verdad. Y como no las esperábamos, o sea, no es lo mismo. Se siente la diferencia. ¿Claro, es un campo? Sí, sí, claro. Claro, sí. ¿En qué aspecto más te pudo decirte el acuerdo? Seguridad. Es lo primero, la seguridad, porque sí, a eso siempre le he tenido un poco de temor yo. Pero la seguridad, sí, es lo que más ha cambiado. Es lo que percibimos para ahí, cuestiones de salud, educación, que son varias las cositas buenas que ha hecho. Pero más que todo, lo que más me ha alegrado es la seguridad. Rosa. Coméntenos, ¿cómo se ha sentido en estas vacaciones? ¿Cómo le ha parecido en la playa de Nueva York? Muy bien, gracias a Dios, bien, bien bonita está. Y con el tema de la seguridad, ¿cómo se ha sentido? Muy bien, está bien excelente, sí, excelente está. ¿Ha notado algún cambio de años anteriores? Pues que sí, bastante, bastante. Y mire, con el tema de la reelección, ¿usted qué piensa? ¿Apoyaría al presidente ahora esta elección? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque acuérdense que nos dio los buíveres, pues a la gente que les salieron unos 300 dólares, ¿verdad? Y bastantes cosas, pues, que han ayudado. Sí, bastantes cosas. Y bastantes cosas. Ajá, pues nosotros los pobres han hecho bastante. ¿Un saludo que le dije a las personas en esta vacación de tu primera santa? Bueno, que primeramente Dios, verdad, dándole gracias a Dios, a Todopoderoso, ¿verdad? Porque es el primero, hay que darle gracias a Él, porque nos da ese amanecer y ver las maravillas, porque todo esto es una maravilla de Él, ¿verdad? María. Coméntenos, ¿cómo le ha pasado en esta vacación de tu primera santa? Muy excelente, hasta ahorita. ¿Cómo ha visto la playa? ¿Ha visto que está limpia? Sí, está muy limpia, está bien diferente. ¿Y con el tema de la seguridad, cómo se ha sentido? Ah, bien. ¿Ya ha notado algo diferente? Sí. ¿En qué aspecto? Sí, que uno anda más tranquilo. El Salvador está precioso. Las carreteras, felicidades, muy buenas. Mejor que las nuestras. Ah, sí, mejor que las nuestras. Las transformaciones que vive El Salvador también son reconocidas por habitantes de países vecinos, quienes llegan para disfrutar de un ambiente de paz y tranquilidad. Es bonito porque vemos gente que está en la calle, trabajando y disfrutando, ¿verdad? Nos agradó mucho. Así es que la verdad es que estamos invitados a volver. El Salvador se ha convertido en un país de puertas abiertas mediante un proceso de modernización de sus fronteras marítimas, aéreas y terrestres. Esto reduce los tiempos de los trámites migratorios, incluso en temporada alta como Semana Santa. Un claro ejemplo son las modernas instalaciones de la frontera Las Chinamas. Me ha parecido bastante bonito, muy remodelado, más higiénico. La atención también nos sorprendió que fue bastante rápido. Estamos sorprendidos de la mejora que hay aquí en la frontera, tanto en la parte de instalaciones como la atención que nos brindan en la parte de inmigración. Actualmente el trabajo de inmigración es seguro, práctico, con amabilidad. Lo hacen con rapidez y pues hermoso chequeo porque nadie ha salido con otros datos diferentes, sino que toda la gente va legalmente. Durante el primer fin de semana de vacaciones, más de 9.000 pasajeros a bordo de autobuses de transporte turístico viajaron a países vecinos o ingresaron a El Salvador. A esto se suman las personas que viajan a bordo de vehículos particulares. Adonay Flores, Noticiero El Salvador. Bien bonito. Nosotros habíamos oído anunciar esta playa y todo. La playa de la libertad. Y entonces, pero sí bien bonito a lo último. Entonces yo pues hasta le voy a mandar un video a mi hija que está en los estados. Porque para que ella se emocione y venga también. ¿Qué le parece en los juegos mecánicos? Ah, es que ahorita entrando venimos. Todavía no hemos llegado al juego mecánico. Pero le vamos a dar vuelta por un lado y otro para llevar buenas noticias. Sí, coméntenos cómo ha visto el tema de la seguridad en el lugar. Ah, bien, magnífico. Todo bien. Gracias a Dios que en verdad pues principalmente pues yo siento que tenemos un gobierno excelente. Más no se puede. Y en toda forma porque mire acá como está bien bonito a lo último. Y con respecto a la reelección presidencial, ¿usted apoyaría al presidente? A lo último, sí. ¿Por qué apoyaría al presidente? Porque está haciendo muchas buenas obras. A se ve. Él está haciendo muchas buenas obras. Y hasta la hora. Por eso yo pues si me dieran permiso de dar muchos votos se los doy. Lo menos una diez veces. Ajá, ok. ¿Cuál es el mensaje que les dejan a las personas para que vengan y visiten este bonito lugar? Ah, hablarles, hablarles, ¿no? Porque vaya por lo menos hablando como se entiende, como dicen, ¿verdad? Y entonces vaya por lo menos para que estas personas se emocionen. Y tienen que venir porque a ver lo que es, que no se queden solo por lo que oyen, sino que vengan a desengañarse cómo está el ambiente acá. Está magnífico. Anita López. Coméntenos cómo ha visto el ambiente vacacional aquí en Puerto de la Libertad. Pues para ser el primer día de la vacación, se ve algo concurrido. Apenas ahora es sábado y tenemos todos unos seis días todavía para poder disfrutar de nuestras playas, de este verano, de este sol que está abrazador, está fuerte. A mí me parece pues que está muy bonito. Y con respecto a la seguridad, ¿cómo ha visto la seguridad en el lugar? Pues muy, muy buena, muy buena. La verdad que ahora todo lo que es el ambiente a nivel turístico, todos los turistas pues salimos con la confianza primero en Dios de que vamos a volver a retornar a nuestros hogares y la seguridad pública pues sí ha tenido bastante auge, presencia más que todo, porque venimos de la zona sur de San Salvador, de Santo Tomás exactamente y pues hemos visto bastante policía sobre la autopista. Así es que ha estado muy, muy, muy a frente, muy bien. Y con respecto a la reelección presidencial, ¿usted la apoyaría? Claro que sí. ¿Por qué? Porque hemos visto en cuestión de dos años y medio que todo pues principalmente la seguridad ha sido el eje fundamental para nuestra sociedad, para que todos los salvadoreños y los extranjeros también puedan visitar nuestro país y dejar todas esas divisas acá para que nos genere fuente de economía y que el turismo también sea promovido ya que estamos viendo de que ha mejorado bastante esta zona de La Libertad. ¿Qué mensaje le dejan a las personas para que vengan a visitar aquí al Porto de La Libertad? Claro que sí, decirles a todos los hermanos lejanos que nos visiten, que todavía estamos a tiempo de que puedan venir, a los salvadoreños locales y a los que no pertenecemos a este departamento, que podemos visitar todas nuestras playas, todos los centros turísticos. La Politur está haciendo un buen trabajo en lo que es el ambiente de seguridad y nos está proporcionando pues estabilidad, seguridad y más que todo pues confianza para poder pasar un día muy agradable en familia. Carlos Alberto García Coméntenos cómo ha visto el ambiente vacacional aquí en Porto de La Libertad. Pues hay bastante peraneantes gracias al señor que lo han venido a visitar, ¿verdad? Porque empezamos la semana mayor supuestamente, esperamos bastante oferencia de turistas. ¿Y cómo ha visto el tema de la seguridad? ¿Cómo ha estado acá en la ciudad? Ah, la seguridad gracias al señor está bien, lo sentimos bien, gracias a Dios. ¿Ha habido mayor disminución de la delincuencia? Sí, ha habido más disminución, sí. Así es que estamos agradecidos de haber por la vigilancia que hay permanente aquí. ¿Y coméntenos qué piensas sobre la reelección presidencial? ¿Usted apoyaría a una reelección? Bien, apoyamos porque como pues hasta ahorita, ¿verdad? Todo lo está haciendo bien el señor, es que podíamos reelegirlo. ¿Y en estos cinco años usted lo ha trabajado o creo que se ha hecho grandes cosas? Bien, se ha hecho bastantes cosas más. ¿Y en qué puede decir que se ha hecho grandes cosas? En la delincuencia, todo, pues gracias a Dios, ¿verdad? Y también la economía va creciendo, va, ¿verdad? Siento yo que sí, estamos bien. ¿Qué saludos les dejaría a ustedes, personas, para que vengan y visiten este buen saludo? Bueno, que los vayan a visitar, que el puerto está para todos, a todos los veraneantes que vengan. Les ofrecemos los restaurantes, la playa, a todos. Mi nombre es Evelyn Ayala. Muy bien, bastante tranquilo, hay bastante, este, donde uno disfrutar, bien tranquilo. ¿Y el tema de la seguridad, cómo se ha sentido en el lugar? Excelente, muy bien, se puede confiar. ¿Cómo evalúa el tema de la seguridad que, de qué ha proporcionado el gabinete de gobierno? Bien, no hay de qué quejarse. ¿Y sobre la reelección del presidente, qué opinas? Pues hay que volver a votar por él. ¿Usted volvería a votar por él? Claro que sí. ¿Por qué? Porque por él tenemos mucha seguridad, ha cambiado muchas cosas, tenemos bastante turismo, podemos salir a pasear muy tranquilos. Nada más te voy a pedir que le des like a este video, que compartas para que más personas se enteren de cómo se está viviendo aquí las vacaciones en El Salvador. Suscríbete, es totalmente gratis. Simplemente le das al botón de ahí abajo. Yo soy Douglas y sí, este es mi canal. Yo soy Douglas y sí, este es mi canal.